Hola, gente. Good morning. Hoy en día, hoy en día, se me voy a ir a la primera vez que me voy a hacer un libro de la historia de la Comunidad de Colombia. El libro de la primera vez que me voy a hacer un libro de la primera vez que me voy a hacer un libro de la primera vez que me voy a hacer. y 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 la Este es un a ellos eran igual que los padres porqueأtemos el padre de los croneros y el padre de los poblados de los madre se sentir muy assustado efe por los hombres y eso suerte en el padre, él tiene mucho sentido para usted que haya un padre como bueno en el padre de los niwanes en el padre de los hombres los españoles que están en la escuela aquí hay una piedraña lo que es el americano en el abierto en la casa 類 a la salsa y or eusia Por lo que estamos en Europa, tenemos un Stradarabek, le dame en su contexto donde se mencionan la Impший Roda de Arramea, que lo digo, сегодня está en la Suppre de Vía y lo dijo que lo es a la plana de Vía. Por lo que tenemos que la de Vía diciendo, y Europa, Asia y prodAgadir, podría que haber aquí por ejemplo claro la la también las el 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 y es el es pero aquí se ve aquí ¿Quién es aquí? Aquí es Alasca Aquí Aquí hay un besojo Aquí hay un besojo Aquí hay un besojo El besojo Alasca 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 Seña hay un besojo El send la El send Arcar Para Se primero Paragину Alasca con la salsa y grillen con la salsa y grillen la salsa con la escuilla en el escuilla y cuando la escuilla legeas la escuilla legeas esto es que se genera entonces tenemos un alasca y galen en el esquema esquemo 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 y 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 es y es que el aspecto y la deslizadera, las que se les dará una deslizadera, las que salas de la vida sonores de menores, que le hablo de la vida es muy difícil de les contarles, se resta en la vida de cátida, si hablo de la vida de la vida, pues en las dos nias en la vida como pueden poder obtenerse el aspecto de la vida? Entonces el efecto de mi como ya es, es y si no es un trono de Brozni ha bality yo her para y si se trata de la 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 a so aa es aquí en aquí ahora y 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